El codiseñador del famoso título Civilization nos entrega ahora Age of Empires. Desde la edad de piedra a la de hierro, experimente 10.000 años de sorprendentes descubrimientos mientras dirige a su tribu hacia una importante civilización. Explorará los grandes continentes, amasará enormes riquezas o vencerá a todos en su camino. Usted elige la forma de dominar el mundo. Age of Empires es un juego de estrategia en tiempo real.